... Paula Lama se está hoy trabajando para un medio, pero se dice en fácil 21 años, ya es mayor de edad. Sí, ya puede hacer muchas cosas. El venezolano sin duda alguna es uno de los periódicos más emblemáticos que tenemos en nuestra comunidad, sobre todo aquí en Estados Unidos, y han sido los que de una u otra forma le han abierto las puertas a muchísimos periodistas venezolanos, a muchísimos venezolanos, y le han enseñado el caminito por donde es fuera de nuestra frontera. No solamente a muchísimos venezolanos periodistas, sino a otros que también han tenido la posibilidad de abrir otros medios de comunicación, por algo le dicen, el venezolano es el decano del periodismo aquí en la ciudad de Miami y en la Florida. Así es, fue el primero, sin duda alguna, el pionero, el que hizo esos pinitos que son tan importantes y por eso mismo le abrió el camino a otros. Les enseñó qué era lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. La historia sin duda alguna lo dice y aquí estamos celebrando un año más con ellos, afortunadamente, con muchísima alegría, y toda la comunidad unida, que es lo más bonito. Y unidos para celebrar, no para llorar, sino para festejar. Sí, y todavía nos faltan algunos festejos. ¿Hoy vas a poder echar un pie? Pues sí, ¿sabes qué es difícil? Bailar fuera de Venezuela, conseguir a alguien que baile sabroso fuera de Venezuela no es lo mismo. Hoy los vas a conseguir, aquí hay muchos venezolanos entre los que me incluyo. Pues bueno, eso espero, echar un pie sabroso aquí esta noche. Gracias.